Música La viola o un objetivo del podemos ir ahi Y todo es el principio del primario El-, el systemico El que se będzie dice al cambiar Y todo es elocio El objetivo y la voluntad Titia Y el cuento De manera ordenada Las niñas que ya tienen esto aquí Gracias, los seguintes Como los dos Corsaro presente Acá Gracias Son dos veces que ha venido el Señor y agradecer una vez más a Él recordar a nuestro pueblo Nueva Libertad de Mazángaro. Como vicegobernadora me encuentro presente en estas acciones cívicas que como gobierno regional estamos realizando. Hermanos de la Nueva Libertad, estamos trabajando en conjunto con todas las autoridades, como es autoridad local, digital y provincial y nosotros como gobierno regional. ¿Para qué? Para ustedes hermanos, para el desarrollo de sus comunidades, de sus centros poblados. No nos olvidamos, estamos trabajando de rincón en rincón de esos pueblos olvidados. Como Nueva Gestión queremos que los pueblos alejados y olvidados se desarrollen. Nuestro gobernador regional tiene esa voluntad política de apoyar a todas las autoridades, pero eso sí, autoridades, trabajemos en unión. En esta mesa técnica que vamos a tener, ya tenemos resultados. Conjuntamente estamos presentes con los directores para ver qué avance tenemos, qué es lo que estamos viendo también acá, las necesidades de este pueblo se desarrolle. Agradezco sobre todo también a nuestro gobernador regional, economista Sosimo Cárdenas. Cinco meses hemos emprendido un trabajo articulado para poder sumar esfuerzos y traer el desarrollo de Vizcatandelen. Estamos a cinco, seis meses de lo que hemos podido iniciar. Sé que los resultados no son inmediatos, pero sí, ya algunos van teniendo fruto. Y seguramente hoy día en la mesa técnica vamos a tener mayores resultados con cada una de las direcciones y también con la presencia de nuestra vicegobernadora, los alcances de cómo viene trabajando nuestro gobierno local para poder traer el desarrollo a nuestro distrito de Vizcatand. Sí, agradezco mucho, gracias a Bernadar por su interna, muchas gracias por recordarte a su nueva libertad de Mastalga.